Empecé a cantar hace dos años porque yo tengo una amiguita que cantaba y mi papá se emocionaba. Entonces mi mamá me decía, canta, canta. Entonces yo empecé a cantar y descubrí que Dios me había dado este talento. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, estrella en tu santo, las estrellas del cielo brillan en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se hundirán a mi voz. Para Lexil, tu madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Arriba! ¿Cómo te llamas, mi amor? Me llamo Alexa Yuxil, tengo nueve años y vengo de Tijuana para California. ¡Gracias!